El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein vuelve a la carga. Este miércoles lanzó de nuevo su candidatura a la presidencia de la FIFA, cuyas elecciones tendrán lugar el 26 de octubre y donde el patrón de la UEFA, Michel Platini, aparece como favorito. Según dijo, cree ser el único candidato capaz de terminar con la corrupción en el organismo deportivo. Estoy con la gente que ama el fútbol como yo lo hago, gente que ama la justicia y el juego justo, gente que conoce en sus corazones la fuerza del deporte para cambiar vidas para mejor. El príncipe ya había participado en las elecciones de mayo pasado, obligando a Joseph Blatter a ser reelegido en segunda vuelta. No obstante, esta vez enfrenta varios obstáculos, primero que no cuenta con el apoyo de la UEFA y tampoco de la Confederación Asiática, que ya anunció su apoyo a Platini.